Este programa es presentado por Asutienda.com Entregas en tres días Directo desde los Estados Unidos A Venezuela, Panamá y Colombia Continuamos amigos con el programa de esta noche Y tenemos una invitada muy especial Así es, Vanessa Ledesma Nos acompaña, hija de Antonio Ledesma Y bueno, por supuesto que nuestro interés En conversar con la familia No solo en estas circunstancias En las que todos estamos celebrando Que él esté libre como siempre debió estar Sino siempre Nuestra preocupación de siempre por esa familia Tan querida, por este equipo de trabajo Por ti, Vanessa Pero en este momento Sin duda alguna lo que queremos saber es ¿Cómo se sienten? Porque saber dónde está Nos han comentado que va a ir finalmente a España A reencontrarse con Mitzi Pero ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo recibieron? ¿En qué momento se enteran? Porque él comentaba que ni siquiera a Mitzi se lo había dicho Hola Bienvenida, Vanessa Hola, gracias otra vez por su apoyo La solidaridad Por siempre estar aquí apoyando a nosotros como familia Sí, evidentemente mi papá no comentó absolutamente con nadie Esta decisión que tomó Nos tomó a todos por sorpresa Yo puedo hablar con él Cuando él llegó a Colombia Y me dice Estoy bien Pasó esto Confía en mí Seguiré luchando Fue una conversación súper corta No me supo decir a dónde iba Cuál era su destino final Pero bueno Estamos contentos de que mi padre está en libertad Estuvo por más de dos años y medio Secuestrado Como un rehén por el régimen de Nicolás Maduro Pero ahora está en libertad y estamos contentos Estamos contentos porque está libre Pero seguiremos luchando por todos esos presos políticos Que todavía quedan en Venezuela Y por recuperar la libertad y la democracia Como bien dice él Que tanto merecemos y que merecemos todos los venezolanos ¿Cómo te enteraste? ¿Por la llamada de él? ¿Te avisaron? ¿Por los medios? Comenzé a ver Twitter Y yo dije Ya, esto no puede ser Lo llamé No me contestaba Y a los pocos minutos Me llamó cuando ya él estaba en Colombia Ya había pasado la frontera Y me dice Estoy en libertad Te podrás imaginar Yo todavía estoy a estas horas Han pasado ya un par de horas Todavía estoy en shock No me lo puedo creer Son momentos de alegría Pero también de preocupación Por lo que viene Tanto mi familia que todavía está en Venezuela Como por lo que pueda pasar Pero estoy segura Tengo fe Tengo esperanza De que todo va a salir bien Como siempre le he dicho Cuando uno es creyente Y te entregas a Dios Sabemos que todo va a salir bien Y él donde esté Seguirá luchando Y ahora es que viene lo bueno De verdad Como decía él coloquialmente León salió de las aulas Vamos a ver ahora Qué nuevas opciones va a liderar Qué va a ser Cuáles van a ser los siguientes pasos Estamos a la espera de todo esto Vanessa Es que fíjate Lo comentaba en mis redes sociales Y es que la decencia No puede tener barrotes Un hombre que tiene tanto que aportarle a Venezuela No puede estar en silencio No puede estar callado Es que es un desperdicio de tiempo No solo para él Para la vida de su familia Para su vida personal Sino para todo un país Que necesita ahora más que nunca Sus líderes Y aunque parezca contradictorio Los necesita en libertad Aunque estén fuera del territorio venezolano Porque los necesita para crear Para diseñar ese país que viene Para hacer sugerencias Para hacer estrategias Para poder reconstruirlo Incluso para este momento de coyuntura Para salir de la dictadura Si no tenemos a las cabezas más preparadas Más experimentadas Trabajando en eso De nada nos vale tenerlos allí encerrados Y además con el riesgo De que su salud se debilite Quiero preguntarte Sí, dime, dime Dime, Vanessa No, que él venía siendo Ya también súper amenazado Perseguido Exacto No sabía qué podía pasar O sea, estaba en su casa por cárcel Pero las amenazas eran enormes O sea, podía estar un día en su casa Y como el día siguiente Podía estar el removerde También decían que lo podían llevar a la tumba Y él nunca debió estar preso Pasaron dos años y medio Y todavía ni una sola prueba Pudo sacar el gobierno en su contra Sencillamente porque era un juez Político totalmente Él es libre Como él dijo Lo último que se puede perder Lo último que puede perder un hombre Es la libertad Y bueno, él merece su libertad Y estar en las calles Luchando por lo que tanto ama No importa Ahorita para él estoy segura Que el haberse ido a Venezuela En este momento Y en esta circunstancia Es lo más doloroso para él Pero valdrá la pena Este sacrificio valdrá la pena Y será una cosa importante Es un momento histórico para Venezuela El hecho de que mi papá ya está libre En libertad Y que ahora va a ser mucho más Por recuperar los derechos de los venezolanos La libertad, la democracia Estando fuera Que estando preso en su casa por cárcel Además de decirte Estoy bien Ya estoy en Colombia ¿Qué más te dijo Antonio? Me dijo Nada más con saberlo Que está bien Que está libre Y escucharlo sonreír Dentro de sus nervios Porque es algo De verdad que yo como hija No tengo palabras Para describir la emoción Y bueno Me emociono otra vez contigo Carla Porque siempre soy así llorona Pero no Pero no Es una sensación indescriptible Saber que Que tu padre por fin está libre Que está allí donde tiene que estar Que esa injusta prisión Lo que hizo fue darle fuerza Para construir esta nueva Venezuela Me dio la bendición Fue algo súper rápido Ni siquiera me acuerdo bien Nos dio la bendición Me preguntó por mis niñas ¿Cómo estás? Dile que las quiero Y bueno Lo último que yo le dije fue Espero poder abrazarte pronto Y ahora en libertad Como siempre lo he soñado Y bueno Espero que sea Siga lo más pronto posible Vanessa Eso te iba a preguntar ¿Qué le habías dicho tú? ¿Qué pasó Dentro de tu corazón? ¿Qué pasó en tu cabeza Cuando le escuchaste la voz? Y además te dijo Que ya no estaba encerrado En su propia casa Pues es que fueron Fue un momento Que no sé Yo entré en shock Y le digo Pero de verdad Sabes que él es muy Muy bromista Tú me estás hablando en serio O sea de verdad Y fue tanta su felicidad Sí, sí Claro que sí Le dije Estoy orgullosa de ti No tengas miedo Él me dijo que no Que lo último que pueda tener Es miedo Lo que tienes miedo Es perder la democracia Y su país Su Venezuela Le dije que estaba Muy orgullosa de él Como hija Como venezolana Y que siguiera luchando Estamos con él Lo vamos a apoyar hoy Siempre Y bueno Que lo amo Lo espero pronto por acá Vanessa Ser la hija De un político Ser familiar De un político Es difícil Porque el político Está en la calle Va de gira Por todo el país En circunstancias normales Quienes conocemos A tu papá Y le queremos Por el ser humano Que es Por el gerente público Que es Por el hombre Y el venezolano Que sabemos Que es mucho más Que un político Quisiera que al regreso De esta pausa Compartieras con la audiencia Que es ser la hija De un político Que además Es un preso político Es un perseguido Y hoy Huye para seguir luchando Por la libertad de Venezuela Enseguida amigos Con nuestra invitada de hoy Ella es Vanessa Ledesma Hija del alcalde Metropolitano de Caracas Hoy en el exilio Antonio Ledesma Punto com Entregas en tres días Directo desde los Estados Unidos A Venezuela Panamá Y Colombia Buenas noches